Música Vengo a ver a unos ojos que tengo, vengo a ver que tanito se está Al ver a unos tan lindos y tan bellos, nunca nunca los dejaré de amar Nunca nunca los dejaré de amar Lindo son los de chiles, festejas que lo agradecen a todo mi amor Yo por ellos haría si pudiera, alma, vida y también el corazón Alba, vida y también el corazón Música 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 Que le hiciste mujer, que le hiciste a esa flor que me dabas ayer Música Yo primero conocí a mis padres, y después a una ingrata mujer, y después a una ingrata mujer Música Música Anda y dile que no te lo impida, mientras duerme y descansa mi amor Mientras duerme y descansa mi amor Música Ya me voy, me despido, ya tanto sabrá Dios, si te volveré a ver Música Música Yo no pierdo la dulce esperanza, estrecharte en mis brazos, estrecharte en mis brazos, mujer Música Música Venga, ven Música